Escucha esto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa amigo? Que te vas de tu casa y te vuelves enemigo Enemigo de tu pueblo y de tu raza No es así la cosa amigo ¿Qué te pasa? Yo entiendo que tuviste que salir De tu rancho, tu pueblo y hasta de tu país Y viste mucha gente, viste lugares, grandes ciudades Muchas modas y modos, culturas Algunas te gustaron y eso se vale Oíste mucha música, viste el progreso Pero no creas que el mundo se define por eso Pues si te olvidaste lo tuyo y como creciste No esperes el respeto de aquellos a quienes viste Piensa que tenemos muchas cosas para mostrarle al mundo entero Muchas canciones, colores, costumbres hermosas, costumbres valiosas Que entre todo lo que existe es lo que prefiero Amigo no seas malinchista Consume lo que tu país te da El pueblo de México, tu comunidad Tu gente lo necesita Es bueno conocer otras propuestas Pero lo que no se vale es adoptarlas como nuestras Porque si pierdes identidad Ya no eres nadie Si pierdes identidad Lo pierdes todo Si pierdes identidad No tienes nada Si pierdes identidad No pierdes todo Recibe este mensaje de la huasteca entera Nadie debe negar su cruz ni su bandera Muéstrate orgulloso de lo que tienes Yo estoy orgulloso de mi raza guapanguera Muéstrate orgulloso de tu gente Aunque te pongas gorra Aunque te pongas lentes Muéstrate orgulloso de tus raíces Y presúmelo a la gente de otros países Tenemos guapangos Tenemos canciones Danzas, carnavales, rituales y sones Alza la voz y que retumbe el eco Y grítale al mundo que eres un guastejo Muéstrale al mundo quien eres No tengas pena Muéstrale tus tradiciones Enséñale a tus hijos De donde vienes De lo que tienes Y estoy seguro que cautivarás corazones Escucha bien lo que te digo Siéntete orgulloso mi amigo Escucha bien lo que te digo Porque no es en mano Con tu cultura cautivarás hermano Ahorita me escuchas cantar esto Fusionado con un viejo sonido maestro Ese ritmo me gusta y lo acepto Pero no pretendo adoptarlo como si fuera nuestro Es bueno conocer culturas de otros pueblos Solo que no te sientas ni gringo ni europeo No te sientas agredido No hablo por celos Pero esto es lo que nos dejaron los abuelos Arriba al agua seca manito Vamos a comer sacagüil guastequito Hey compadre Arturo ¿Qué pasó compadre? Regálanos un mensaje en tu lengua natal hermano La lengua nacional en Nahuatl Nimes machilía Huaca tíxto Ata ni tla chilea Níon con emilisipan mochaya Timo pináwa te chinámilkan patineski Samuli papas e coyo chinámil tijáki Tijáki Segu te chniskáyos títla chile Guaña pa ni ne toka Masi chiu a moa aška Ni guamachilía Tan naion que te chniskáyos Huéga ti si hui tía Ni huega que soptapa Tipo liuistimigis Que vayti mi kisneki Nani ma se guayi Gua se guayi te yus pati Nani te da ti pati Mixte ki tiget Mesh koni ewa Kapa gueli kane mo ne mixtía Tati neki no chipa ti istos Shomo puitrawe mochuitini Tijelis tempa no toka Tatsotsonali cuicariot Guaña bonati istos Mis islamikí seno chipa Non pasitra flamikili Tengo el caja e guani Mi atrakualistis la pali Tragui a tiloni Tatsotsonali gua en ectotili En noche ya ni no ne milis guambo yo me Tati neki no chipa ti istos Shivo puitrawe mochuitini México es mi tierra Es mi gran pais Somos muy chingoles Y eso me hace muy feliz Este mensaje que traigo Es para todos Pero no es los que se olvidan Que mancharon sus pies de lobo Son mas de 400 lenguas Que a mi pais hacen hablar Tenemos mas de 400 razones Para cantar Para bailar Para festejar Tenemos muchas cosas Que al mundo hay que entregar Tenemos historias Tenemos cultura Y un chingo de música tradicional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!